El escritor madrileño Miguel Martínez López ha recogido el IV Premio Internacional de Poesía Jorge Manrique, dotado con 6.000 euros en metálico, y la publicación de la obra ganadora, el libro de poemas, Filosofía de la Cuchara. Miguel Martínez ha mostrado su gratitud por el premio y ha subrayado la importancia de la figura de Jorge Manrique para todos los poetas de las ritras hispanoamericanas. Bueno, la Filosofía de la Cuchara es mi libro, es un libro que intenta hacer cosas que no se pueden hacer en la realidad, que yo creo que la poesía y la literatura van de eso, de intentar hacer lo que no, la realidad no nos deja hacer, es decir, hablar con los objetos, con las cucharas, e intentar fabricar una realidad alternativa que nos haga sobrellevar esta realidad que es un poquito más jodida y más dura. Creo que todos los que leemos poesía en castellano, en un libro de texto hemos leído Las coplas a la muerte de su padre, Jorge Manrique. Y es alucinante que un señor que escribió hace casi 600 años nos siga hablando a nosotros y nos siga contando cosas que nos importan. La magia de la poesía precisamente en estos momentos es cuando más protagonismo cobra. Y además un motivo de alegría porque la obra es estupenda, Filosofía de la Cuchara es una obra que se lee muy bien, de una tremenda calidad que radica precisamente en la sencillez, en como ha dicho él, en muchos de los objetos cotidianos, pero que tiene muchísima profundidad y además desnuda al autor perfectamente. El autor es el cuarto premiado en este certamen, tras obtener el galardón en las tres primeras ediciones, Mercedes Carriol Masip, Alejandro Martín Navarro y Sergio García Zamora. Elena Medel, portavoz del jurado, se ha referido a Filosofía de la Cuchara como un libro inteligentísimo, generoso en su lucidez y en sus paradojas, que brinda una mirada absolutamente contemporánea sobre la realidad. Pájaro de mal agüero, tropiezo del aire con el aire, llena que se alimenta de silencio, nieta del hambre y de la guerra, hija del virus de la mala sangre, spam, cansino de la muerte, últimas palabras de mi madre. Cuánto afán de protagonismo, qué ganas de interrumpir cada discurso, de actuar en todos los teatros, en todos los fumadores, en todos los indigentes. Siempre con ese vestido de microbio, en la alfombra roja de todas mis pesadillas, en la antesala de todas las epidemias, oscura alondra de todos los hospitales. Con esa simpleza de martillo biológico, con esa insistencia de cobrador telefónico, rata de pulmón, tocodrilo de aire, cíclope que duerme en cada tárkea, siempre volando en círculos de buitre sobre nuestra indefensa alegría. Eres la más fea, sórdida e inútil de todas las cosas que nos pasan en el pecho.